Los defensores de los consumidores consideran necesario la creación de un ente regulador de los precios del combustible en Nicaragua. Hay veces no aumenta lo que tiene que aumentar, aumenta más, porque ¿qué es lo que sucede? Acá en Nicaragua no tenemos un ente regulador y no tenemos un ente regulador desde el año 2000, o sea que vamos sobre 22 años y no hay un ente regulador. Cuando yo te hablo de ente regulador no es para que el precio del combustible, no pues, sino que el ente regulador trabajaría para que el aumento o la baja sea acorde a esa paridad internacional. Sin embargo no es así y la verdad que esto es un golpe cuando el combustible aumenta de precio, pues, ¿me entiendes? ¿Por qué es un golpe al bolsillo y se pierde el poder adquisitivo? Porque realmente, si vos ves, en el caso del diésel, que es el que mueve la comida a nivel centroamericano, lógicamente es el que más ha estado aumentando en las últimas cuatro semanas. En las últimas cuatro semanas se reportan incrementos consecutivos de los hidrocarburos y por lo cual la ciudadanía ha tomado sus medidas. Ya hay, digamos, familias que ya no utilizan su vehículo. Antes utilizaban su vehículo para ir a dejar al esposo que iba a trabajar, el hijo que iba para clase. Ahora no, ahora tienen que abordar un autobús porque realmente no se puede estar trabajando solo para que le eche, digamos, combustible al vehículo. Mucha gente, pues, el brinco, ahora tengo con 500. Antes, yo andaba 15 días o una semana, dependiendo del uso que le dé. Pero ahora le echa, por ejemplo, el que lo usaba por una semana, ahora lo usa tres días nada más y el combustible ya no hay. Entonces, a la par de eso también hay que darse cuenta que también acá el combustible que viene, muchas veces viene procesado, pero muchas veces viene crudo. Y eso hace que, digamos, se procese. Aquí en Nicaragua, en la refinería, y eso tiene otro costo también. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros siempre hemos dicho es que exista un ente regulador. Marcos Medina, Noticias 12.